Bueno, vamos hasta la ANDE. De hecho, tiene mucho que contarnos y explicarnos también de lo que pasó ayer. A ver, en vivo, desde la ANDE. ...con representación del presidente de la ANDE, quien nos encuentra en este momento, si no, él personalmente lo estaría haciendo, porque es un tema que nos toca y nos duele mucho. Y bueno, pero vamos a reponernos de esto y nuestros sentidos pésame a la familia del compañero. ¿Qué es lo que pasó? Jorge y... Palabras ahora de Ingeniero Jorge Amarra, director de distribución de la ANDE. Hablando en términos de lo ocurrido el día de ayer, en el ejercicio del trabajo que ocasionó la pérdida de un compañero nuestro de trabajo, se realizó en un trabajo que se estaba haciendo en una de las líneas que sale de su estación Puerto Sajonia, una línea que tuvo cinco averías de gran porte, cuatro de las averías ya fueron reparadas, se estaba reparando la última avería y el compañero tuvo un accidente en ese momento que le costó la vida, ¿verdad? Es importante aclarar que todos los funcionarios de ANDE que trabajan en operación y mantenimiento en líneas contención, tienen todos los equipos de seguridad, la ANDE le dota de todos los equipos de seguridad, son funcionarios que están muy preparados para desarrollar ese tipo de tareas y son funcionarios que hace años están trabajando en ese tipo de tareas, ¿verdad? Es importante aclarar eso, fue un accidente de trabajo y es lo que podemos mencionar al respecto. ¿Se podría hablar de un descuido de parte del trabajador de la ANDE? Lo que podemos mencionar en este momento es que se está haciendo la pericia correspondiente para que nosotros podamos tener con certeza todo lo que pudo haber pasado en el lugar de tal manera a emitir una información responsable. ¿No estaban utilizando los uniformes o los equipos de protección necesarios para trabajar bajo condiciones climáticas como la de ayer? Los funcionarios que realizan ese tipo de trabajo tienen todos los equipos de seguridad, podemos mencionar algunos, tienen las botas, tienen los guantes, los cascos, tienen los sistemas para aislar los conductores, o sea, los trabajadores atendiendo a la peligrosidad del trabajo siempre utilizan los equipos de seguridad. Lo que ocurrió ayer fue un accidente que lo estamos evaluando a través de una pericia que una vez que tengamos lo vamos a saber con certeza qué pudo haber pasado en ese momento. ¿Pero preliminarmente qué se entiende que pudo haber pasado? Se está haciendo la pericia correspondiente y para emitir una información responsable nosotros queremos primero tener acceso a esa pericia, a ese informe, de tal manera a poder emitir un informe con la responsabilidad que amerita. ¿Alguna manera para prevenir más accidentes el día de mañana? ¿Alguna forma que se le pueda dar a los trabajadores para poder prevenir más accidentes? Vuelvo a recalcar, los trabajadores cuentan con todos los equipos de seguridad que amerita para los diferentes trabajos que se realizan con y sin tensión sobre las redes de la Andes. Esto fue un accidente que nosotros lo estamos evaluando y obviamente si se detecta alguna anomalía, la Andes siempre tiene su proceso de capacitación si es que amerita hacer los nuevos cursos, hacer cursos nuevamente de adiestramiento y vamos a esperar la pericia de tal manera a tomar las decisiones que correspondan. ¿Van a ayudar a la familia afectada, a la familia del fallecido? El director de Recursos Humanos yo creo que puede dar mayor información al respecto. Efectivamente ya estuvimos asistiendo desde anoche y sí, corre por cuenta de la institución. De hecho las normativas internas así lo establecen, ¿verdad? El acompañamiento de la familia y la cobertura de los gastos que correspondan en estos casos, ¿verdad? Efectivamente sí la Andes brinda total asistencia a la familia. ¿Ya se pusieron en contacto con ellos? Sí, sí, permanentemente estamos en contacto, toda la madrugada, toda la noche estuvimos con ellos y se le ha trasladado a este compañero a Itagua, a su domicilio donde se realiza el sepelio acompañando siempre con funcionarios de Andes y vuelvo a repetir, la institución va a... Bueno, es la conferencia de prensa que se convocó desde la ANDE para dar detalles sobre el fallecimiento de este técnico que ocurrió ayer, 19 horas más o menos aquí en Sajon y sobre todo también hablar de la reposición del servicio de energía eléctrica que culminaría ya para el mediodía, así que un poquitito más de paciencia. Vamos al...